¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas verificar dentro de la SUNAT las retenciones que te han hecho por rentas de cuarta categoría. Tú emites un recibo por honorarios, el mismo que está sujeto a una retención de cuarta categoría, entonces la empresa te paga una parte a ti y la otra parte debe de declararlo a la SUNAT. Entonces para que puedas verificar de forma oportuna, ingresamos aquí a la página oficial de SUNAT, nos vamos a operaciones en línea, nos dirigimos a esta opción mis trámites y consultas, ingresamos nuestro DNI y contraseña o en todo caso RUC usuario y contraseña, iniciamos sesión, aquí nos vamos a la parte de personas, nos dirigimos a esta opción otras declaraciones y solicitudes, aportes y retenciones, nos dirigimos a consulta de contribuciones y aquí nos dirigimos a consulta de contribuciones y retenciones. Aquí tenemos el concepto a consultar para ver si han depositado de salud, la ONP y también la renta. En este caso vamos a ver específicamente las rentas de cuarta categoría y si estás en planilla, también sale juntos las rentas de quinta categoría. Ingresamos el periodo a consultar, en este caso vamos a consultar 2021-01 al 2021-06. El rango máximo son seis periodos, vamos a consultar, aceptamos y aquí en esta parte nos sale la consulta de contribuciones y retenciones. Aquí podemos apreciar el concepto, son rentas de cuarta categoría, el empleador o en este caso la empresa que ha depositado, el periodo al que corresponde, el número de orden con el que se realizó el pago de esa retención y aquí podemos ver el detalle. Estas retenciones es importante que tú puedas revisarlo porque en tu declaración jurada anual de rentas de cuarta categoría como persona natural vas a poder deducir todas aquellas retenciones que te han hecho las personas o empresas por los recibos que tú has emitido. Finalmente aquí en la parte final podemos descargar ese reporte o en todo caso imprimir. Voy a descargar y ya lo tenemos en formato Excel. Todo el detalle de las retenciones y los importes correspondientes. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios, compartir el video, asimismo suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido.